Y con bastante sentimiento, porque llegaron para quedarse, ellos son los chavos de Boyle y Primo, bajo el sello BOMBEDAR RECORD Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver, en los brazos de aquel, y el no soy yo, de coraje no soy Mi conciencia me dice, siempre la recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tu Nunca quise entender, que siempre has estado en mi, no me siento feliz, es por eso que hoy, me he regresado a ti Dile que por soledad, aceptaste su amor, esa lágrima habla por ti, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti Mi vida quiero que sepas, que comprendas este gran cariño que siento por ti mi amor, sin duda, eres el amor de mi vida Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver, en los brazos de aquel, y el no soy yo, de coraje no soy Mi conciencia me dice, siempre la recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tu Nunca quise entender, que siempre has estado en mi, no me siento feliz, es por eso que hoy, me he regresado a ti Dime que por soledad, aceptaste su amor, esa lágrima habla por ti, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti Y para no hablar radio del sur de Chile, se despide la juventud musical, los charros, memoria y primo, las cinco maravillas del sur de Chile Nunca quise entender, que siempre has estado en mi, no me siento feliz, es por eso que hoy, me he regresado a ti Dime que por soledad, aceptaste su amor, esa lágrima habla por ti, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti